El Espíritu Santo Ya no aguanto más esta decepción Y es culpable una traicionera Que ha burlado mi fiel corazón Había curado nunca abandonarme Y con otro ella se marchó Ha dejado una herida en mi alma Que destroza mi fiel corazón Ha dejado una herida en mi alma Que destroza mi fiel corazón Así es la vida y así es mi destino Que borracho tenga que vivir Entregado en el vicio maldito Por la culpa de una mujer Había curado nunca abandonarme Y con otro ella se marchó Ha dejado una herida en mi alma Que destroza mi fiel corazón Ha dejado una herida en mi alma Que destroza mi fiel corazón